Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta alineación, señor Altamirano, genera muchísimas dudas. Se da uno cuenta que no tiene delanteros, centrales también hay problemas. Y me parece, hay que pensar, ¿para qué está México en esta Copa América? ¿Dónde es hasta dónde tiene que llegar para cumplir Miguel Herrera? Él dice que sigue pensando en el campeonato, que le va a meter miedo a muchos, pero me parece que el discurso poco a poco se ha ido desgastando. Así que vamos a terminar viendo hasta dónde va a cumplir el señor Herrera y hasta dónde sería un fracaso. Esa es la real pregunta. Así es, Gerardo, amigos de Cadena 3. Me parece que hoy Miguel Herrera, bueno, por la tarde, reitera otra vez que el objetivo es llegar a la final. Me parece que ya es algo increíble o hasta poco creíble para esta selección mexicana que hasta dónde puede llegar, en mi punto personal, creo que podría ser solamente hasta cuartos de final. Pero ahí ya cumple, o sea, por ahí, cuartos de final. Pasaría para todos, pensamos, por lo que vemos de Chile. Ecuador, me parece, genera ciertas dudas. Tiene dudas, pero tiene un hombre importante como Jefferson Montario que conoce bien a la selección mexicana. Por ejemplo, pasa en tercer lugar, le toca contra el primer lugar del grupo de Argentina. Ahí ya empieza la complicación en cuartos de final. ¿Pero cumple con esos cuartos de final que tú estás vislumbrando? Sí. Bueno, es que, te digo, es algo muy complicado todavía el panorama. ¿Pero cumple? ¿La selección mexicana cumple en la Copa América llegando a cuartos de final? No. ¿Sería un fracaso? Obviamente el tope, digo, es a las anteriores ediciones, en donde se ha llegado a semifinales, ha estado también por ahí en finales. Entonces, creo que esta selección no estaría cumpliendo si se llega solamente a cuartos. A mí parecer, la única manera de que llegue a semifinales es quedando como segundo lugar de grupo. Como tercero, vendándose lo que se espera a una argentina como primer lugar de su sector, pues ahí ya empiezan las complicaciones. Como segundo, puede tener un rival a modo, pero con esta selección, que estamos viendo a Gozo, estamos viendo a Herrera. Es que es muy difícil, porque el único que le puede dar una cierta solidez en la defensa puede ser por ahí Rafa Marquez. Que no esté en su mejor momento. Y no está en su mejor momento. Vamos, en Italia sufrió muchísimo. Sí, es de los futbolistas europeos, pero sufre muchísimo. Rafa Marquez, para mí, la llave del éxito para México es pasar como segundo lugar. Y solo así puede llegar a semifinales y cumplir. Si no, cualquier otra cosa es un fracaso. Ya habrá que ver mañana en el partido frente a Bolivia, que ese lo tiene que ganar sí o sí México. No hay otra, porque hoy, por supuesto, ya se tiene una derrota de parte de Ecuador, porque los siguientes compromisos creo que sí serán complicados. Pues ojalá, ojalá consiga esa victoria contra Bolivia y así empezar un buen andar en esta Copa América, que la verdad no se espera mucho de la selección de Miguel Herrera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!